¡Hola! ¿Qué tal amigos? Yo soy Ruiz y bienvenidos a un video más. Ok, pues acudimos a la rueda de prensa que llevó a cabo Rockland. Esto fue en Arena México porque justamente en ese video, en esa sede, se va a llevar a cabo Rockland. Más de 700. Ya nos confirmaron 870 músicos en vivo en la Arena Ciudad de México, organizado obviamente por el empresario Sergio Mayer, que ves tú aquí en pantalla. Del lado izquierdo, Diego Copushen de Vistapoint y el Bataco de Moderata. ¡Moderata! Bueno, están viendo absolutamente todo lo que pasó. Mucha prensa. Ahí anda nuestro canal de Neón con quien también tuvimos entrevista. Entrevistamos a mucha, mucha personalidad, ritmo peligroso y tanto así. Ok, bueno, pues pásale güera, pásale, pásale güera. Y pues se llevó a cabo esta rueda de prensa para contar a la gente cómo es la infraestructura de un evento de semejante índole, ¿no? Pues ahí está, mira, ahí está el bajista de ritmo peligroso y mucha gente más. La fila enorme para tomarse la foto, para estar con la gente organizadora. Ahí está Diego Copushen y Sergio Mayer, parte organizativa importantísima. Ese carnal de los lentes que ven ahí, hizo una pregunta bien pendeja. Que si nos iban a dar pases de estacionamiento a la prensa. Y ya le dijeron, güey, es gratis el estacionamiento. Y güey, de la izquierda está el Bataco de Moderata con quien tuvimos también charla. Bueno, pues van a encontrar en nuestro canal de YouTube la rueda de prensa completita. Aparte en Spotify el audio, como siempre lo estamos haciendo. Y ya saben, 19 de octubre, el gran Rockland en vivo. Más de 800 rockeros, más de 800 músicos en vivo en Rockland 2023, Arena, Ciudad de México. Así que metal corrosivo, un carnal que anda ahí atrás, Brian Stone, con quien tocó con el papá de Jay de la Cueva en el Chopo el pasado sábado. Y estábamos platicando con él y toda la cosa. Ok, bueno, pues aquí les dejamos esta bonita... Miren, los de Disney Radio están entrevistando a Sergio Mayer, organizador, empresario de este gran evento. Y pues bueno, agradecemos a la invitación, agradecemos la invitación a nuestra amiga Aurora, quien es manager de Vistapoint. Y de una vez les aventamos el comercial, por favor, este domingo Vistapoint de Diego Ocupushain en vivo en Zombie Viner Tlalpan, a calle media de Metro Shola. Así que los esperamos este domingo a partir de las 3 de la tarde. Grandes bandas y Vistapoint en vivo en concierto. Domingo, 1 de octubre, Vistapoint en Zombie Viner Tlalpan, a calle media de Metro Shola. Entonces, pues muchísimas gracias. Van a encontrar absolutamente todos los links, la compra de boletos y toda la información al respecto de Rockland 2023 en la Arena México, 19 de octubre. Yo soy Roy de Metal Correcido. No se pierdan las entrevistas que tuvimos con toda la gente involucrada en este gran show. Ok, bueno, pues nos vemos. Bye. No se pierdan las entrevistas que tuvimos con toda la gente involucrada en este gran show.